Amanecemos con energía y este es nuestro dicho de hoy. Con tu amigo y tu enemigo, el dinero en el bolsillo. Con tu amigo y enemigo, tu dinero en el bolsillo. Con tu amigo y tu enemigo, tu dinero en el bolsillo. Con tu amigo y tu enemigo, el dinero en el bolsillo.